Música Nosotros que siempre trabajamos a partir de la danza vasca, me apetecía muchísimo, hay una tradición ancestral que está en todo el mundo, en tradiciones de todo el mundo, pero que en el País Vasco está muy arraigada, que son las danzas cuerda, que en resumen lo que estamos simbolicando ahí es esa unión de la sociedad por medio de la danza y el entendimiento y respeto entre diferentes. Me apetecía trabajar ese concepto desde hoy y entonces hacerlo por medio de bailarines de diferente procedencia, tanto geográfica como artística. Un clásico de la música y ahí apareció Apalachia en Spring de Aaron Copland, que nos acompañó en todo el proceso y ver cómo podíamos coreografiar desde esta forma de trabajar nuestra en colaboración con el músico Pascal Gaill. La unión de esas ganas es ¿y ahora qué? Y si me preguntas qué es, te diría que esta creación creo que es una experiencia inmersiva. La gente cuando entra al teatro se encuentra en un espacio vacío y eso genera una inquietud. Bueno, yo creo que hay diferentes planos, pero siempre digo que la tradición y la raíz también es contemporánea. Es decir, nosotros no entendemos la raíz o en este caso la danza tradicional como una cuestión del pasado. Es un hilo que recibimos de la historia, pero que también es contemporáneo, lo que está hoy entre nosotros.